Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo, en el siglo XVIII y precisamente XIX, casi se pensaba desmontarlo por considerarlo una aberración del gusto y hoy en día el barroco es uno de los estilos más apreciados por sus valores ilusorios, por transmortarnos a esa atmósfera. Pero, como digo, es un valor artístico recibido desde el presente y estimado desde el presente. Por otro lado, están los que denominaba lógica el monumento de moner, heredar, de transmitir, que es el valor rememorativo intencionado como transmitir hazañas, hechos, gestas desde el pasado y no convertirlos nunca en pasado, sino que actúen siempre como un eterno presente, como son los célebres monumentos conmemorativos, los arcos triunfales, que transmiten un mensaje ideológico que no quiere convertirse en pasado y que vemos como todas las sociedades han tratado de perpetuar determinados valores, los arcos de triunfo desde determinadas épocas que podemos ver. Y las esculturas, por ejemplo, también transmiten esa imagen, de tal manera que, si perdura el mensaje, perdura el monumento en gran medida. Pero, cuando se va apagando el mensaje ideológico, la conservación de ese monumento, como va perdiendo su valor rememorativo intencionado y asume otras consideraciones artísticas o históricas que se superponen y lo hacen valorar por encima. Es sabido, por ejemplo, como los emperadores romanos, cuando un emperador causaba una memoria nefasta, se le condenaba a la damnatio memoria a cortarle la cabeza para que no perdurara ese valor rememorativo, algo que en ocasiones ha ido perdurando, incluso con esculturas, como vemos del general Franco, que están siendo retiradas, porque, efectivamente, la posibilidad de perdurar un monumento a través del valor rememorativo intencionado es cuando se pierde ese valor, si no asume otros valores estéticos que lo compensen, pues, si no se valora la obra como una obra, precisamente, de arte, un testimonio histórico significado, pues, son claramente eliminados e, incluso, muchos de ellos violentamente abatidos, porque siguen ejerciendo ese papel de faro, ¿no?, de regímenes que se quieren abolir. De tal manera que o bien se identifican con valores que compartimos universalmente, como la libertad, a pesar de ser una escultura, pues, no muy interesante desde el punto de vista estético para la época en que se realiza la Estatua de la Libertad, pero su valor perdura, o bien monumentos como este de la Tercera Internacional se convierten en verdaderos iconos de la modernidad, precisamente porque ha superado el valor histórico claramente a su valor rememorativo intencionado. Además de ello está el valor propiamente histórico, que este es un valor también muy afirmado en la cultura del siglo XIX, la consideración del monumento como documento, de su capacidad documental de dócere, de enseñar, de transmitirnos información desde ese pasado. Es el valor que se degusta cuanto mayor es el conocimiento histórico, de tal manera que es un valor culto, erudito, desde luego que la Capilla Sistina a todos nos dice algo, pero permite adentrarnos en el mundo de la estimación del sentido del artista, del renacimiento, el concepto neoplatónico de la obra de arte, las relaciones entre el taller y el artesano, el sentido religioso del arte. Es decir, cuanto más adentramos en el conocimiento histórico, mayores son las claves de estimación de esta obra de arte, pero se necesita el conocimiento para ello. Pero Alois Rilf también enunció el valor de antigüedad, que es el reconocimiento, el aprecio de los signos impresos por el tiempo sobre el monumento. Es la idea plasmada del tiempo transcurrido desde el surgimiento de la obra de arte hasta nuestros días y que se manifiesta de un modo visual y sensorial en las huellas que éste ha dejado. Aquí, muy lúcidamente, Alois Rilf, en su quizá mayor aportación, es que considera este valor ya como un valor de masas, porque, efectivamente, no hace falta ningún conocimiento, ninguna estimación erudita previa para valorar los signos y la conmoción que se experimenta ese arrobamiento ante encontrarnos con un objeto que manifiesta de un modo claro en esas huellas del deterioro que pertenece a otra época, otra época ya vencida, y nos adentra en ese túnel del tiempo. Por lo que decía Rilf, es un valor que es captado con facilidad por su apropiación por las masas debido a la rápida seducción que es capaz de ejercer y que él estimaba que por ahí se iba a adentrar la estimación del patrimonio del siglo XX y no le faltaba razón por esa estimación de un culto de masas hacia esos monumentos. Considero que Rilf fue capaz de sintetizar, por lo tanto, con gran maestría el pensamiento y el sentimiento también de su momento hacia el monumento y de aventurar, por lo tanto, con lucidez hacia dónde se iba a adentrar la estimación durante todo el siglo XX de los monumentos. Ya no solamente se veían restaurar los monumentos, como ocurrió durante gran parte del siglo XIX, para el erudito, para el culto, para la minoría docta, que trataba de articular ese relato histórico a través de los hitos más destacados, de tal manera que también se va a tener que tratar el patrimonio atendiendo a esa colectividad anónima, difusa, que se acercaba a estos monumentos, a ese patrimonio cultural, para degustar ese valor más güero, más trivial de la antigüedad. Este valor de antigüedad fue, como digo, lúcidamente detectado por Rilf. Pero también creo que no se trataba únicamente de la percepción por parte de la colectividad de esa antigüedad, de ese envejecimiento que dota el interés al monumento como cosa antigua, sino que era también un valor que ya nos adentraba a la necesidad de valorar, a través de las masas, el aprecio por el monumento. Aquí Rilf estaba detectando uno de los peligros que ha sido propio de una época como la nuestra, que está marcada claramente por la sociedad de consumo, como es el peligro de la mercantilización de la cultura. El recurso cultural se explota y se está comportando con una lógica similar a una mercancía. Se somete a ese ciclo cultural de consumo común a cualquier producto. La mercantilización extrema, en muchas ocasiones de costumbres, incluso de tradiciones locales, puede llegar hasta el punto de despojarlas de su verdadero significado y fomentar un proceso precisamente de desculturización. Numerosas manifestaciones etnico-culturales corren el peligro de desvirtuarse, como vemos aquí en estas representaciones, de banalizarse por una explotación desmedida, al considerar esos fenómenos exóticos, típicos, esos pseudo-eventos, que se organizan como productos artificiales que son ofertados para el mercado turístico. Una indiscriminada explotación turística de la cultura puede degenerar en el tópico, en la imagen estereotipada de la identidad cultural de una región, un país, o que incluso es transportado a otros lugares del universo en este momento de la globalización, como vemos aquí, por ejemplo, en el Odori Park de Japón. La conversión de los monumentos históricos en espectáculos turísticos incluso puede fomentar prácticas abusivas, como puede ser la reconstrucción indiscriminada de edificios, para devolverlos a un supuesto Estado original que no tiene nada de violetiano, sino que es el supuesto Estado original que reclaman las masas para realizar una experiencia completa turístico-cultural y vulnerando, por tanto, la autenticidad material y espiritual del patrimonio cultural. Pero estas que estoy presentando aquí como censuras a la sociedad del consumo, creo que podemos presentarlas también como una introducción para una estimación, una revalorización más amplia de la cuestión crítica del patrimonio cultural en el marco del fenómeno y de la cultura postmoderna. Pues la estimación del patrimonio está, sin duda, como ya decía, muy ligada a los cambios acaecidos en la noción histórica, sociocultural, política, cognitiva, que implica esta conciencia de la postmodernidad. Estas son las cuatro cuestiones a las que brevemente me voy a referir. La cuestión de la identidad, el patrimonio como soporte de la identidad nacional, que es una cuestión, creo que, en pleno debate en estos momentos. El monumento y el relato histórico, el monumento enfrentado con el nuevo sentido de la historia, es decir, dentro de esta postmodernidad que entiende el tiempo sin horizonte histórico y que, como impone esta cultura de fragmento, el replantear el concepto de la autenticidad, que es otra de las claves respecto al monumento, una vez que se ha declarado la muerte del autor, se ha desmontado el aura vinculada con el autor, como decía Walter Benjamin, y las tensiones de la inserción del patrimonio cultural en la sociedad de consumo. El problema de la identidad cultural es un tema, como digo, crucial, es uno de los que actualmente se plantea con mayor frecuencia. La identidad cultural de un pueblo, como digo, viene definida a través de los múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como son la lengua como instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, los ritos, las ceremonias propias, como estas que se siguen celebrando en el arco de triunfo del actual como símbolo de la nación francesa, es decir, todo el sistema de valores y de creencias. Estos elementos los encontramos en todo sistema socialmente organizado y el diferente grado de complejidad o abstracción dependerá y es lo que marca la diversidad entre los distintos pueblos y culturas. Un rasgo propio de estos elementos que he mencionado, la lengua, los ritos, las ceremonias, es el carácter inmaterial y anónimo, puesto que son producto precisamente de la colectividad. Y por ello, precisamente, el monumento histórico, por su carga material, física, tan poderosa, pues le dota de corporidad a muchos de esos valores incorpóreos, con lo que es un objeto físicamente concreto un bien inmueble que se reviste o posibilita revestirse de ese elevado valor simbólico en cuanto asume y, a la vez, resume el carácter esencial de la cultura a la que pertenece. El monumento, por lo tanto, compendia, fija la cultura en el tiempo y en el espacio, esa voluntad de perdurar a través de la materia. Entre la noción de la cultura hay una tensión, ¿no?, entre la noción de la cultura y la del monumento, porque si la cultura es dinámica, fluyente, en permanente metamorfosis, el patrimonio cultural y, sobre todo, el monumento nos transmite una imagen fija, estática, congelada, como una cristalización o condensación de la cultura. Es decir, el monumento es como un producto sustraído de ese tiempo para ser abstraído por medio de esa operación intelectual que fija las cualidades de una cultura y las considera aisladamente en un intento de establecer su esencia, la noción de la cultura. El patrimonio cultural es, en todo caso, un importante recurso para la definición de la identidad cultural. Es un valor identitario en el que se autorrepresenta la sociedad. Pero esa manera de autorrepresentarse también está, si el monumento es fijo y estable, la valoración y la autorrepresentación de la sociedad del monumento es muy variable. Aquí podemos ver cómo en los años 40, inmediatamente después de la guerra, en los años 50, se presentaba la dama de Elche en el Museo Arqueológico de Alicante, con símbolo de la identidad nacional, precisamente, de la cultura ibera, y después se convierte progresivamente en un objeto valorado exclusivamente por su capacidad histórica y artística, y, últimamente, como hemos podido ver, se ha convertido en un icono reclamado precisamente por los ilicitanos como símbolo de su identidad colectiva. De tal manera que en el monumento es cauce que abre otra serie de valores complementarios, como es un valor hermenéutico como interpretación de la propia conciencia colectiva. La historia también permite una valoración heurística en cuanto a eternos retornos sobre esa indagación acerca de las raíces históricas. También resume ese valor simbólico como representación sensorialmente perceptible de la realidad identitaria, e incluso un valor mnemotécnico como soporte de esa memoria colectiva. Pero la clave de la cuestión quizás no estigua tanto en el patrimonio cultural en sí, en cuanto a soporte de la identidad nacional, sino más bien en el propio concepto de la identidad nacional, de la propia nación, una vez que constatamos la crisis de las redefiniciones y de las nociones públicas de la nación como concepto ideológico, en ese sentido, o si las ponemos en relación, con la crisis, sobre todo, del Estado como construcción política. Es decir, que la noción de patrimonio cultural en el siglo XIX estaba en gran medida unida al concepto del Estado-Nación, tal como se formula de un modo muy depurado, en la cultura idealista alemana romántica, que no en vano en torno a episodios como la terminación de la Catedral de Colonia congregaba ese espíritu de la creación del Volksgeist, del espíritu creativo del pueblo, pero al mismo tiempo de la gran construcción del Estado-Nación, no solo recuperando monumentos, terminándoles para conectar con ese cordón umbilical de la nación, y generar estos monumentos portadores del genio alemán, sino construyendo incluso nuevos monumentos, como vemos aquí en el Valhalla de Leo von Clenche, que evocan el espíritu de la nación. De tal manera que, en esta época de gran exaltación del Estado-Nación, se produce ese proceso de identificación, de síntesis, de absorción, que recuperaba el pasado y que nos transmitía ese concepto pleno del Estado-Nación. Sin embargo, no cae duda que la actual fluidez globalizadora, con estas redes establecidas por las comunicaciones, los flujos de información, la virtualidad financiera que estamos sufriendo hoy en día, pues han acabado por disolver ese concepto monolítico del Estado-Nación y, sobre todo, del Estado como instancia suprainstitucional, podríamos decir. En nuestro siglo XXI, las naciones ya no cristalizan, como vemos aquí en este Valhalla, donde entramos aquí en este templo a la nación alemana, pero ya no cristalizan en estas totalidades endógenas, sino que son más bien sumatorias las naciones que asumen una multiplicidad de identidades y la propia identidad nacional del individuo no responde tanto a la forzada identificación con un imperativo histórico, con una especie de unidad de destino, sino más bien se define por decisión libremente afirmada por el sujeto. Como vemos en estos monumentos nacionales, sí que había ese sentido del Estado-Nación. Al mismo tiempo, el patrimonio cultural se define y se debate entre esa tendencia hacia la universalización, que es la apropiación del patrimonio por las fuerzas globalizadoras del cosmopolitismo y, por otro lado, la concepción puramente particularista que define y que refuerza identidades que obligan al reconocimiento de la pluralidad cultural en el interior de esta donación, ya que estamos en un lugar muy apreciado para darnos cuenta de este proceso. Con lo que se ha superado plenamente el concepto de patrimonio cultural como un legado homogéneo, único, del Estado-Nación, interpretado, además, a través de ese sentido teleológico de la historia de carácter romántico. De aquí deriva esa creciente inestabilidad de la definición del patrimonio cultural, pues, frente a esos relatos homogenizadores, frente a esos relatos integradores dictados desde esa construcción política del Estado-Nación, ahora se observa, por el contrario, que cada comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de formular sus propios valores culturales y de definir su propio patrimonio cultural como proceso identitario. Se entiende, por tanto, que esta crisis del Estado-Nación repercute, por lo tanto, y deba repercutir, por lo tanto, en el concepto mismo del patrimonio cultural monumental y en las acciones institucionales que se derivarán en las políticas patrimoniales emprendidas por cada comunidad. Pero, al mismo tiempo que se refuerzan los referentes de identificación de estas colectividades heterogéneas, yo lo que me pregunto es si podemos seguir manteniendo también incluso nuestra identificación cultural, nuestras identidades puramente individuales con estos grandes monumentos nacionales o incluso con los monumentos no solo construidos desde el presente para evocar ese concepto, sino con los que nos identificamos mirando hacia la historia. El proceso que experimenta de globalización las sociedades, las culturas, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas donde yo vivo, indefinidas y anónimas, nos llevan a que se vaya difuminando, sobre todo en esas grandes conurbaciones, como por ejemplo Madrid, donde hay tal mestizaje, difuminación por el área metropolitana, que hace que se difumine también ese lazo de identificación emotiva con el pasado. De hecho, muchos de mis alumnos que viven por el área metropolitana no se identifican en absoluto con el Centro Histórico de Madrid como parte de su identidad. Es más bien en los shopping centers que salpican estas áreas donde los carteles nubinosos nos hablan en otras lenguas, donde los logotipos de las cadenas comerciales internacionales centran las miradas, del mismo modo que, por ejemplo, lo hacían con las estatuas de Lenis en la antigua Unión Soviética. Hay que decir que estas imágenes son las que dominan los sueños y los sueños son los que determinan los valores y también los valores sobre el patrimonio cultural. Yo creo que el público de masas de cualquier lugar del mundo hoy en día se identifica más de un modo emotivo con Nueva York, con Hong Kong, que con su propia cultura urbana. Y la publicidad, que es el espejismo de nuestros sueños consumistas, se construye con imágenes de este lejano mundo aparentemente familiar. La globalización impone un solo mundo, este mundo, donde las culturas e identidades locales se desarraigan y se sustituyen por símbolos mercantiles que proceden del diseño publicitario de los iconos de las empresas multinacionales. Es decir, que la esencia se convierte en diseño. Se está en todas partes y, sin embargo, se sigue en el mismo sitio. Se ha visto todo y no se ve más que lo que hace mucho tiempo que se conoce. Podemos decir que incluso, por ejemplo, un fotógrafo madrileño conoce mejor hoy el West Broadway neoyorquino que en la propia ciudad de Toledo. Y muchos de nosotros, que hemos formado nuestro estímulo, nuestras emociones delante de las películas, asociamos muchos de nuestros recuerdos personales y emotivos a las calles de Chicago o de Nueva York, más que a la toma de Granada e incluso a la Guerra Civil Española, que cada vez queda más lejana, prese a que intenten exhumarla. Los jóvenes, yo que tengo la fortuna, como tú mismo, de trabajar con jóvenes en la formación, pues nos damos cuenta que, comparados con sus padres, están creciendo con una idea global de la ciudad completamente distinta. Incluso los referentes ya no son siquiera Nueva York, París o Londres, los que brillan con superlativos, sino que cada vez son más sustituidos por Kuala Lumpur, porque Pekín o por Shanghái, que es, de hecho, donde se están rodando las últimas vibrantes películas de acción. Por lo tanto, creo que esa idea global nos llevaría a un replanteamiento del concepto de patrimonio cultural. Pero, además, la identificación y la definición del patrimonio cultural tiene que ser consciente también de la situación multicultural que se ha abierto desde las últimas décadas del siglo XX. En los años 80, los Estados Unidos vivían esos últimos años del conservadurismo republicano, Europa derribaba el Muro de Berlín y los regímenes comunistas del Este adoptaban ese inestable rumbo hacia el capitalismo económico en un mundo en el que, al mismo tiempo, eclosionaban los movimientos nacionalistas y étnicos que hasta entonces se habían sofocado. Parece que ahí, en ese mundo, la existencia del otro, del otro, del distinto, se hizo determinante. Este otro, en muchas ocasiones, ha hecho entrar en crisis la hegemonía de la civilización occidental, de la cultura blanca como dominante y única. Y parece que en la definición del patrimonio cultural deberá tenerse en cuenta a esas minorías emergentes, a las áreas periféricas, como en el caso de China, por ejemplo, aquellas áreas que han estado absolutamente aisladas del sistema occidental hasta este momento. Incluso también deberá tenerse en cuenta cómo los inmigrantes extracomunitarios redefinen y van modificando el patrimonio cultural de los lugares en los que se establecen, que, curiosamente, suelen ser los centros históricos tradicionales, de las ciudades tradicionales, que sí que con los que ellos se vinculan de un modo mucho más cercano y mucho más profundo que nuestros propios descendientes, los que pertenecemos a esa misma cultura. Áreas históricas de grandes ciudades, como vemos aquí en Lavapiés o en la Latina de Madrid, pues, lógicamente, dejan de ser barrios castizos para ser redefinidos como áreas multiculturales o transculturales. Con lo que esta reubicación de este patrimonio ha supuesto reconocer, en primer lugar, la existencia del patrimonio cultural de ese otro múltiple, que está cada vez llegando más insertándose en nuestra propia civilización, y también la capacidad transgresora, la alteridad de ese patrimonio cultural definido por estos mundo multicultural. Y, frente a ello, lógicamente, la globalización. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este nuevo internacionalismo o globalización no ha implicado necesariamente la renuncia a las diferencias, sino más bien la aceptación de esas diferencias dentro de una nueva unidad totalizadora, una unidad que permite remitir a esas culturas otras que, sin renunciar a su propia cultura, reivindica esas diferencias del sistema occidental, aunque también todo ello está cruzado también de mestizajes y de hibridaciones, porque no hay una cultura propia, sino afroamericana, una nativa norteamericana, chicano-oriental, en Estados Unidos eso ya es un proceso perfectamente reconocido. Es decir, que se reivindican las diferencias respecto al sistema occidental que, en una especie de círculo cerrado, orienta su manera de concebir la realidad a las culturas permeables afectadas por ese proceso. En definitiva, se impone, creo, la construcción de una nueva noción del patrimonio cultural frente a estos fenómenos que he mencionado, como son la crisis del Estado-Nación, la polaridad entre lo global y lo local y el multiculturalismo definido tras la ruptura y deconstrucción del capitalismo moderno. Y lo estamos viviendo, como digo, muy dramáticamente en estos días. Muchas veces se ha definido a la cultura postmoderna como la cultura del fragmento. La red de la fragmentación se extiende en todas las dimensiones vitales del hombre moderno, que se siente atrapado en una maraña de sensaciones, de estímulos, de informaciones que están desprovistas de un eje estructurador. Desaparece la historia como construcción de un gran relato y la postmodernidad se abre como un horizonte histórico sin orientación o sin visión de totalidad. Como dijo Jean Baudrillard, la historia ha dejado de ser real. Una vez perdido el cuadro de referencia de la historia, los acontecimientos del pasado, los propios hechos del pasado y del presente carecen de densidad y, por el contrario, son despiezados son fragmentados y son homogeneizados por los medios de comunicación. No cabe duda que esta conciencia errática de la humanidad que vaga hoy en día náufraga en medio de esa pluralidad de fragmentos impide la recuperación de la historia como decía antes como una secuencia de significados e incluso llega a erradicar el sentido mismo de la historia. El monumento histórico de portavoz de esa conciencia colectiva y de depositario simbólico de la historia pasa a ser un fragmento de la historia. Deja de importar el contenido de su mensaje transmitido desde el pasado para ser asimilado por la pura imagen por el presentismo de la imagen. Es decir que se desacraliza su sentido e incluso se desmitifica su función de dotar de profundidad al presente. Algunos historiadores niegan la posibilidad de construir esos grandes relatos e incluso más allá se llega incluso a la posibilidad de rechazar la reconstrucción del pasado ya que los documentos no son considerados como pruebas reales de lo sucedido sino meros discursos o meras representaciones. No cae duda de que cualquier definición del patrimonio cultural tiene también que asumir este sentido del tiempo cumplido ese esteticismo presentista que impele nos anima a vivir el presente como acto inmediato y total con lo que es un nuevo cauce de reinterpretación del patrimonio cultural en relación con este sentido de la ruptura de la historia y la cultura del fragmento. Y también desde luego el problema de la autenticidad del monumento que es uno de los problemas fundamentales que ha centrado todas las esegesis occidentales sobre la valoración que debe ser puesto en relación con la muerte del autor y que pone desde luego a puesto en cuestión los problemas de la originalidad del aura de la creatividad que se asocian en gran medida al monumento ese mundo espiritual como es aquí en este sueño de Erwin von Steinbach. Roland Barthes recurrió al mito de la nave Argo para reformular el sentido de la obra de arte y por excelencia también del monumento. La obra de arte para él puede ser asimilada a un objeto que no es creado ya por el genio por la inspiración sino más bien por otras acciones más modestas que se alejan en principio de cualquier mítica de la creación por una parte la sustitución y por otra la nominación. Él lo explicaba muy bien con el mito de la nave de Argos que hemos aquí representado en este relieve del British Museum el mito de la nave de Argos que los argonautas botaron en la playa de Pagasas y que los condujo en busca del vellocino de oro por diversas islas sufriendo todo tipo de calamidades y durante todo ese periplo ese recorrido la nave nunca fue cambiada por una nueva nave siempre siguió siendo siempre Argos sino que era reconstruida pacientemente parte a parte como estamos viendo aquí. En la larga travesía de los argonautas Argos fue siempre un barco nuevo que cambió de materia pero no cambió de forma ni cambió de nombre como dice Roland Barthes a fuerza de combinaciones realizadas en el interior de un mismo nombre ya no queda nada del origen Argos es un objeto cuya única causa es su nombre y cuya única identidad es su forma. En su ensayo sobre la muerte del autor Roland Barthes se apoya en Walter Benjamin y cuestiona la obra de arte como declaración de principios autoritarios y de hecho eso determina un nuevo sentido de contemplación ya no es ese distanciamiento o contemplación a robo místico ante la obra de arte un texto ya no es un conjunto de palabras con único y teleológico significado sino es un espacio multidimensional en el que una variedad de estilos ningún original se combinan se mezclan y chocan distanciándose del significado primegenio. Una imagen y por extensión un monumento ya quizás no pueden entenderse como un tejido polisémico de códigos donde lo más importante ya no es el acto creativo de la creación ese acto de crear desde la nava original y repetible sino esas acciones menos ampulosas menos grandulocuentes de seleccionar de escoger de combinar de la muerte del autor como autor de significados únicos o de lo que es lo mismo de la muerte del artista y de este sustituir el crear por el combinar el escoger el seleccionar derivan algunas de las ideas más afianzadas del pensamiento postmoderno como es la ruptura de los discursos lineales el cuestionamiento de la idea de progreso y la potenciación de los procesos de relecturas y recorridos oblicuos a través de la historia del arte temas que son especialmente pertinentes en el campo de la interpretación crítica del patrimonio cultural muy estimulantes creo la sustitución de ese concepto de obra propio de la modernidad por el concepto de texto si por obra se entendía un todo estético y simbólico con un origen que era el acto creativo original y un fin que era la realidad representada por texto se entiende por el contrario un espacio de dimensiones múltiples que potencia un libre juego de significantes y que por ello mismo destruye la unidad que parecía indisoluble entre el significante y el significado de un signo considerar al modo de Roland Barthes al monumento como un espacio incluso antiestético en el que una variedad de escrituras ninguna original se mezclan y se contraponen creo que hable nuevos horizontes para la estimación del patrimonio monumental por último las tensiones surgidas de como decía antes de la inserción del monumento en la sociedad de consumo es decir la transformación de los valores ontológicos del monumento valores consideramos ontológicos del monumento al confrontarse con el mundo de los medios de masas como apunta Paul Virilo uno de los críticos principales de la cultura visual una de las consecuencias más perceptibles de la tecnología y de la velocidad de la tecnología es el haber cambiado la visión del mundo la fotografía el cine la televisión han convertido el espacio público en una imagen pública lo que es lo mismo la estética de la desaparición ha sustituido a la estética de la aparición la estética de la aparición es sin embargo la propia del monumento en cuanto la imagen emerge o aparece en el material soporte la piedra el ladrillo y permanece precisamente en él sin embargo la estética de la desaparición nace con la fotografía y continúa con el cine con la televisión el vídeo la infografía etcétera etcétera se pasa de la persistencia de la imagen en un sustrato material por la que es vehiculada a la persistencia cognitiva de la visión mucho más inestable ante este hecho ante la desaparición lo único que se puede hacer como dice Virilo es resistir en este momento dice Virilo la pintura y el dibujo incluso digo yo el monumento están vías de desaparición del mismo modo que el escrito corre el riesgo de desaparecer detrás de los multimedia Jean Baudrillard denominó esta situación como simulación la realidad se nos da en imágenes no se nos da en el encuentro real con la cultura sino que la cultura la vivimos a través de su versión mediática la imagen que se ha construido para ofrecérnoslo a nosotros parece que debe intentarse una parada en este proceso que puede conducir a la humanidad a la pérdida de contacto con las relaciones humanas e incluso con el espacio real que es la gran potencialidad que nos sigue sirviendo precisamente el monumento las generaciones nuevas nacen en una época tecnológica en la que todo se subordina a la imagen y el control de las imágenes es desconfiado a la máquina como decía Germán Ocelán el mundo es antes que nada algo filmado y fotografiado publicado en periódicos y emitido en televisión hay sin duda un deseo de sustituir la realidad por su mera representación estamos en esa época en la que absolutamente todo es sometido a procesos de reproducción técnica ante este panorama cabe todavía plantear los problemas de conservación del patrimonio en los términos tradicionales de autenticidad y defensa de esa aura sagrada el monumento de respeto sacro podíamos decir hacia el monumento si a Loirich identificaba como valor de masas a finales del siglo XIX el valor de antigüedad creo que para comienzos de nuestro siglo XXI sería más apropiado anteponer como nuevo valor de masas del monumento el valor propiamente icónico del monumento el totemismo de la imagen el soporte de ese totemismo de la imagen el monumento creo que está obligado a dar una respuesta a esa tendencia a ser convertido en objeto de consumo apropiado para la vida cotidiana y aquí el pensamiento de Baudrillard creo que es plataforma indispensable para interpretar desde esa dimensión el nuevo sentido del patrimonio cultural Baudrillard reconoce lo específico de la sociedad de consumo las posibilidades de convertir en realidad ideal lo que es mercancía material estas posibilidades se han acrecentado conforme el mercado engullía más que los objetos los sujetos Baudrillard en economía política del signo concibe la sociedad posindustrial la sociedad del capitalismo avanzado la sociedad del consumo masivo posindustrial como un espectáculo fantasmagórico en el que el valor de cambio de un objeto dado la saturación a la que ha llegado la sociedad ya no obedece tanto a cuestiones de orden económico sino incluso a criterios de moda y de prestigio vinculados al lenguaje de la publicidad en esta sociedad degenerada por la proliferación que es el verdadero cáncer social el objeto no es valorado por sus cualidades intrínsecas o por sus significados como vimos que ocurría en el siglo XIX sino que es más bien valorado por sus apariencias como dice Baudrillard el simulacro ha suplantado a la realidad aquí vemos como Cusco puede convertirse en un escenario de este espectáculo de masas el objeto el monumento histórico puede llegar a perder su función originaria incluso su valor de masas de la antigüedad el consumismo agresivo invade y ha hecho que el objeto monumento de él mismo no interese más que su pura imagen una imagen artificial que sofisticadas técnicas de marketing se encargan de publicitar para provocar su consumo por la vía de una cierta erótica del deseo y no hay más que ver como algunos turoperadores promocionan en sus campañas para ver para que nos decidamos precisamente a consumir Roma a consumir París a consumir Tokio el objeto monumento como cualquier mercancía asume una apariencia podríamos decir de fetiche triunfante una apariencia extraña sorpresiva inquietante e irreal el objeto monumento inscrito en estos mecanismos puede acabar convirtiéndose en un generador de mundos simulados y ficticios que nada tienen que ver con la sustancia histórica del mismo modo que el vídeo la informática y la publicidad también crean a su modo mundos artificiales e ilusorios de tal manera que quizás solo nos quede el refugio de la melancolía como plasmaba también Durero en este en este famoso grabado la melancolía del artista la melancolía del contemplador podríamos decir pues nada más espero haberme tenido al tiempo concebido muchas gracias parece curioso aparentemente pero nada irreal porque foi experimentado aquí onte Antón Patiño inicia con este grave de la melancolía del artista a sua conferencia e tu rematas a tua conferencia con este mismo grabado algo pasa un artista o un historiador en fin hola Federico buenos días pues ha sido casual además porque yo no estuve no tuve la oportunidad el azar el azar el azar y la necesidad exactamente si si te deja te deja voy allí casi mejor si no te importa me siento ahí para verlo mejor y después y después bueno vamos muy bien de tempo tocanos presentar a Federico Garrido como David un profesor de universidad Federico largo percorrido por la por la administración do patrimonio podían ser ponentes pero yo penso que a pertinencia de este esquema es muy importante esta elección y y esta digamos sometimiento a este digamos organización do foro que en dúas experiencias potentes retrucan a otra experiencia potente que por estar fora fora de noso ambiente aquí Galicia damos ya preferencia de ponente por lo tanto Federico podía ser ponente David y todos os demáis participantes Federico Garrido bueno se podían decir moitas cosas después de un largo recorrido conxunto por este tema do patrimonio estou falando de mim y él pero para abreviar primero recoñocendo que o esforzo que está facendo estando aquí después de unha semana muy longa e muy difícil como todas as de unha administración do patrimonio faceron un esforzo para estar aquí un sábado por la mañana pues pues é doado e agradecido y además si un administrador de Madrid cambio chip e ve collo avión que está aquí pero estar en este momento aquí con todos os problemas locais pues é máis difícil por eso un agradecimiento muy grande muy grande arquitecto por la Escuela da Coruña especialidade de urbanismo podes decir a primeira generación de arquitectos feitos por la Escuela de Arquitectura da Coruña e feitos por grupo de profesores destacados de Galicia que dan ali clases traballo na Administración do Patrimonio Histórico desde 1986 e 1989 e traballos temporais para catalogación e informes sobre monumentos e conjuntos históricos a partir de 1989 traballa continuado de funcionario desempeñando distintos postos como arquitecto de patrimonio do Camiño Santiago jefe do Servicio de Arquitectura e desde 1998 hasta actualidades o director xal de conservación e restauración de bens culturais dentro da Dirección xal de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia coordinador dos proxectos promovidos por la Dirección xal de Patrimonio importantísimos proxectos de Patrimonio Cultural por la Xunta de Galicia coordinador de outro tema de traballos que podíamos situálos como de investigación formulación e de orientación de cara a súa conservación no futuro e resignificado no futuro pois tamén están aí por lo tanto a súa presencia en este foro era máis que imprescindible era moi necesaria e obrigada e por eso está aquí moitas gracias Federico Gracias Iago por as túas amables palabras excesivamente amables gracias ao Consello da Cultura Galega por esta invitación que permíteme compartir con todos vostedes esta xornada a intervención de Don Ignacio González Varas nesta sesión dedicada aos bens culturais inmobles e o seu valor crítico supón un percorrido preciso polos diversos problemas e circunstancias corredor dos bens culturais venenonse producindo nos últimos cenanos sobre todo en relación aos fenómenos socioeconómicos do mundo occidental analizou a situación actual e propone a necesidade de unha reformulación do concepto do patrimonio cultural a vista da realidade social, económica e cultural deste comezo do século XXI Máis que unha réplica aos seus pensamentos que temo compartir en Serán aproveitaré algunha das súas afirmacións e reflexións para comentar aspectos do noso patrimonio que sen ser alleo aos problemas do mundo globalizado presenta matices que é necesario coñecer e non esquecer Para comenzar e seguindo o guión do noso relator seria interesante apuntar que en relación ás tres cuestións primisenias do debate en torno ao patrimonio cultural e dicir que patrimonio proteser como proteser e para que proteser en Galicia nos últimos 25 anos se ven follo importante a investigación do como non menos importante foi a reflexión sobre o que e para que De feito a evolución acerca do que proteser que experimentou o concepto de monumento nos últimos cenanos plasmase de maneira exemplar na lei 8 de 1995 do patrimonio cultural de Galicia que supera o bello concepto de patrimonio histórico artístico consagrando legalmente o termo patrimonio cultural no seu máis amplio significado tanto material como inmaterial recordando o seu artigo 1.1 especifica o patrimonio cultural de Galicia é constituído por todos os benes materiais e inmateriais que polo seu reconhecido valor propio deban ser considerados como de interese relevante para a permanencia e a identidade da cultura galega a través do tempo a día de hoxe por contra ainda sigue perdurando o termo patrimonio histórico na lei do Estado Español e moitos dos órganos administrativos con competencia na materia tanto no Estado como en moitas comunidades autónomas a aplicación da lei foi levando a incorporar todo tipo de manifestacións materiais impensables fallanos como paisaxe arquitecturas industriais paisaxe mineiro ou arquitecturas do movimento moderno que ampliaron notablemente o noso horizonte patrimonial unha característica especialmente importante do noso que é a extensión e a dispersión de maneira que o problema está sendo aquí que non proteser xa que as manifestacións materiais da nosa cultura esténdense visiblemente por todo o territorio en os casos aparentemente libres de manifestacións construídas acaban aparecendo vaisoterra en forma de patrimonio arqueológico a extensión diversidade dispersión por un territorio compleso xeográfica e topográficamente a generalizada humanización dese territorio levanos a entender a paisaxe como o verdadeiro ben imoble a proteser esa dispersión está presente non para quem xa que a presión de amplísimos sectores sociais ainda ligados dunha ou outra maneira o medio rural para conseguir a restauración do seu patrimonio cultural parroquial ou local foi e segue sendo moi forte un último comentario sobre o noso que é imoble refírese a tradicional división entre ben imobles e imobles que segue estando presente en moitos lugares de España e que erróneamente cataloga como mobles cousas que non son onde falabase de ben imobles ou se falamos de ben imobles segundo o diccionario da Real Academia Española ben imoble é o que pode trasladarse dunha parte a outra sen menoscabar a cousa imoble que o contén neste sentido refirome aos retablos e pinturas murais que por suposto son imobles ou parte inseparable de imobles e como tales así levamos en Galicia tratándos e catalogándos dende faianos ver este cadeirado do mosteiro de Monte de Ramo antes da súa restauración despois da súa restauración o presbiterio da mesma igresa do mosteiro de Monte de Ramo sen o escenario do seu retabulo maior que foi desmontado e a recuperación do espacio do presbiterio coa recuperación das pezas do retablo e a súa reintegración no espacio do presbiterio unha situación peculiar dase cun ben imoble tan característico da nosa terra como é o horreo síntese e símbolo do éxito agrario concebido como espazo de almacenamento e dotado dos valores propios do monumento construese como artefacto prefabricado desmontable e polo tanto móvil casi unmoble que pode ser dar e levar consigo a nosa lei proíbe o traslado dos bens inmobles pero no caso dos horreos debemos ser conscientes do seu carácter desmontable a hora de tomar certas decisións en canto o como proteger o noso patrimonio debemos distinguir dos aspectos un o relativo a súa conservación e restauración onde como dí don Ignacio González Varas a final do século pasado sentaronse os principios técnicos e metodolóxicos dunha correcta intervención sobre un monumento outro o relativo a súa protección extendida ao seu contorno a súa paisase e as complesas relacións que se establecen entre ambos sometidos ás tensións dos intereses socioeconómicos actuais aquí os mecanismos de control e de decisión son menos precisos falemos do primeiro cuna visión crítica é certo que nos últimos 15 anos dende a Administración do Patrimonio Cultural asentaronse en Galicia os principios da restauración científica a través da metodoloxía de estudios previos rigurosos e multidisciplinaridade recuperaronse as técnicas da cal perdidas desde os anos 60 sabemos como conservar a madeira como consolidar en base as técnicas tradicionais de construcción os muros de carga arcos e bóvedas de pedra e algúnas outras cousas todo o redor da conservación da materia de que están feitos os monumentos a pregunta é conseguiuse sempre a través das técnicas de conservación e restauración da materia restaurar correctamente os nosos bens inmobles a resposta é non sempre incluso algúnas actuacións que foron reconhecidas en amplos sectores penso que non superaron a mera conservación material recordemos a César Ebrandi no seu libro Teoría da Restauración onde nos fala da materia da obra de arte do aspecto e da estructura da materia como un medio e non como un fin medio para conseguir unha imase arquitectura como ben cultural imoble introduce un aspecto que condiciona por forza a súa protección e conservación este é o uso nace para ser habitada non somente contemplada polo tanto usada desgastada e mantida mentes cumpra unha función se é abandonado e arruínase pode chegar a cumplir outro tipo de función simbólicas como moi ben apuntaba o nosso relator pero o verdadeiro sentido de arquitectura é ser habitada e podemos que as edificacións que mellor se conservaron ao longo dos séculos son aquelas que nunca deixaron de usarse por exemplo o Panteón en Roma volvendo a César e Brandi quizás xesa interesante aventurar que a verdadeira materia da obra de arte en arquitectura é o espazo que se modela e acota a través dos límites dos materiais polo tanto creo que a reflexión principal acerca da restauración da nosa arquitectura histórica debe centrarse en torno a restauración do espazo como soporte principal da imaxen da obra arquitectónica o espazo é sensación luz atmósfera ambiente tempo aspectos inmateriais que non podemos esquecer o conhecemento previo das características do espacio histórico e das súas condicións de uso faixa imprescindible para a súa correcta restauración se pensamos nas ferramentas técnicas para abordar a restauración arquitectónica esta non pode ser outra que o proxecto arquitectónico como reflexión global sobre o espazo e non tanto sobre a materia Vitorio Regotti no seu libro O territorio da arquitectura fala do proxecto como o modo de organizar e fixar arquitectónicamente os elementos dun problema e tamén define o como a maneira coa que intentamos satisfacer un deseso O deseso implica imaxinar implica soñar Poderíamos citar moitos exemplos de intervención nos nosos monumentos que entenderon o espacio histórico e restituiron a súa imase a través de verdadeiros proxectos arquitectónicos sensibles e imaxinativos onde a conservación e a creación encontraron un interesante punto de equilibrio armónico proxectos que foron moi conservadores coa materia e coa esencia do espacio histórico e ao mesmo tempo creadores naquelo que a actualización do uso ou os novos usos introduciron proxectos nos que a creación entendeuse con sensibilidade e mesura proxectos conscientes do valor do espacio histórico e tamén do seu carácter vivo cambiante e dinámico como espazo de uso quizás é este un dos aspectos máis importantes para contrarrestar a banalización do monumento e a súa conversión en mercadoría especulativa o uso racional e cotía do espacio histórico fai que o monumento soporte mellor a tensión e a presión do espectáculo dirixido o turista e o consumidor compulsivo perdón características esenciales do noso patrimonio a hora de usalo a hora de conservalo por exemplo unha torre defensiva neste caso da limia que unha das súas características principais é a inaccesibilidade es decir cualquier intento de facela accesible para cumplir normativa ou para facela aproveitable turísticamente non podría ir en contra desa característica de inaccesibilidade ou polo menos tela en conta a hora de poñela en valor o mesmo caso seria a silla de San Simón e San Antonio unha das súas características esenciais é o illamento esa distancia ou a terra é decir calquera proxecto de posta en valor non podría ir en contra desta esencia ainda óse despois de vinte anos negándonos siguen existindo iniciativas de conectar a illa cunha ponte con terra isto sería ir en contra da súa esencia vemos unha vista da illa na época do Lazareto onde casi todos estes edificios están desaparecidos hoxendía pero a esencia do propio uso da illa o longo da historia foi retiro monacal foi lazareto foi cárcere política etc sempre estivo de acordo con esa idea de illamento nestes momentos a través dun plan director e dun unha restauración a cargo de César Portela tantos espacios paisaxísticos da illa como os edificios se fixeron con esa idea de equilibrio entre a conservación material a conservación do espacio e a introducción de pequenos sextos de creación como pode ser esta galería adosada ese edificio encontrando ese punto de equilibrio bastante entendendo o espacio tamén outro exemplo calquera o castelo de Maceda o proxecto de Manuel se anefijó que entendeu o espacio histórico e non renunciou a unha certa creación ou San Estevo de Rivardesil convertido en parador de turismo onde tamén podemos falar de ese equilibrio ou a sala de armas de o arsenal de Ferrol o centro de Llagos e Ara onde entendimento do espacio histórico equilibrado co a incorporación de tamén cuestións de programáticas e cuestións de nova creación nun equilibrio que consideramos bastante aceptado Podería haber moitos exemplos máis o tempo non me deixan nada más que elixir un pouco tamén atropelladamente alguns deles O propio edificio no que estamos coa introducción de elementos de accesibilidad de como sería un ascensor pero entendendo o espacio a esencia de espacio que é a transparencia e a luz que entra no coda escaleira ou este entendimento tamén do espacio histórico coa introducción dun ascensor e unha escaleira no mosteiro de San Martín e Pinario nunha zona onde se asistía unha zona de comunicación sena antiga escaleira tamén entendendo o espacio histórico sendo conservador coa materia pero sendo tamén creativo ou operacións cotías é decir xa non grandes edificios ou grandes monumentos sino un edificio calquera no consunto histórico de Santiago un edificio de vivendas como pode ser este onde a mellor da accesibilidad do monumento ese uso cotía que axuda a convertir o monumento nun elemento cotía non tanto un elemento de consumo turístico fai que unha solución nun oco pequenísimo de escaleira unha solución de ascensor atípica que non renuncia a certos sextos de creación pero resolvendo un problema real e facendo máis fácil a vida nestos espacios ben se volvemos a outro aspecto do como indicado anteriormente é dicir a protección do bene o seu contorno a súa paisaxe venémonos ante a dificultade de atopar a ferramenta aceitada para chegar a proteger amplos ámbitos de territorio sobre os que confluen múltiples tensións e competencias poderíamos decir que os instrumentos de planamento tanto territoriais como municipais son os adecuados pero ahora da verdade resultan insuficientes porque pocas veces chegan o conhecemento previo necesario e porque e isto é o máis importante non están a ser auténticos instrumentos de proxectación de reflexión e de imaginación do espazo paisaxe Galicia Galicia conta cun ben cultural imoble moi significativo dende o punto de vista paisaxístico e protegido legalmente nun ámbito territorial que o fai único este é o camiño francés a Santiago dende a súa entrada na provincia de Lugo polo cebreiro ata a súa chegada ao Consello de Santiago de Compostela posúe un ámbito de protección que abarca todos os límites parroquiais polos que pasa o que o converte no ben de interese cultural máis extenso que posúemos unha paisaxe monumento que percorre o país moi interesante pareceme a confrontación entre o concepto de monumento edificio e o de monumento paisaxe e moi particularmente a reflexión do noso relator en torno á crise da autenticidade do monumento e a interpretación de Roland Barthes sobre os monumentos máis como textos polisémicos que como obras de autor máis como texto que como todo estético que responde a un acto creativo original a paisaxe e monumento claramente é o resultado de múltiples accións que responden a intereses en fins diversos que se mesturan no espazo e no tempo a construcción da paisaxe é o máis afastado dunha obra de autor é a adición de pequenas e grandes intervencións das decisións de agricultores e gandeiros de enseñeiros e constructores do poder público e da iniciativa privada de explotadores de recursos minerais ou energéticos tamén da propia natureza cada un vai aportando a súa dose de beleza e as súas feridas de fealdade interésame aquí resaltar a extrema dificultade que entraña a xestión de algo tan extenso e compleso Damián Álvaro de Salas di que a xestión da paisaxe implica o control das causas que serán a paisaxe as administracións temos mecanismos para un certo control de proxectos concretos a través das avaliacións de impacto ambiental que marca a lei pero non deixan de ser controis puntuais carentes dunha visión de consunto que instrumento pois sería o adecuado para a restauración da paisaxe e monumento como controlar as causas que serán a paisaxe que nas debería controlar que sector da administración ten a capacidade para proxectar e imaginar a paisaxe globalmente non creo que isto teña teña unha fácil resposta pero penso que axudaría a reflexión xeral o feito de que pudéramos manesar proxectos territoriais capaces de imaginar a paisaxe de soñar a paisaxe nun mundo dominado pola simulación pola imaxen como finaliza Ignacio González algúns votamos en falta precisamente alguna imaxe propositiva que resuma alguna idea actual o redor das novas relacións entre cidade histórica e a súa paisaxe circundante alguna imaxe sobre esa cidade difusa da que se fala alguna imaxe sobre a paisaxe que queremos cale a imaxe proxectada soñada para nosa paisaxe que resolva o equilibrio entre conservación e creación quizás viría ben mirar cara atrás a historia e recordar imaxes de proxectos ideais de modelos do renacemento ou Camilo Sitte ou os urbanistas dos finais do século XIX que proxectaban en tres dimensións utilizando imaxes en perspectiva das súas propostas de crecemento urbano ou máis recentemente imaxes dos irmás Crier nos anos 70 que traballaron de modo similar imaxes Forza vistas de la cidade ideal do renacemento ou imaxes Forza tamén imaxes Claras cidade lineal de Arturo Soria ou imaxes de León Crier para este barrio da Villette en París E con esto remato agradecendo a súa atención en todo caso pedindo disculpas si é que fixen moitas preguntas e din pocas respostas Muitas gracias Bueno continuamos con este capítulo de patrimonio cultural imoble e presentando a David Chao e primeiro hai que agradecerle todo o esforzo de secretario destas xornadas que evidentemente desde unha plataforma de unha plataforma moi direta a miña ben como o esforzo que que se tivo que facer para coincidir todo este puzzle que a verdad que nos está digamos satisfacendo bastante non? ben que vai saindo gracias a paciencia e o esforzo dos ponentes e dos asistentes hai que decir Bueno David Chao Castro e de Carvalhinho que iso como dicen por aquí é ser catedrático esperemos que o sea seguida e ser dorense ser dorense que é moito máis todavía é licenciado en xeografía e historia pola universidade de Santiago de Compostela onde se doctorou en historia da arte con tese e iconografía rexia na Castela de Tastamara e tras a súa etapa de bolseiro pre-doutoral é professor aceitado a ordenanza da universidade desde 2001 é professor contratado do Departamento de Historia de Arte da Universidade de Compostela autor de numerosos capítulos de libros artigos e comunicacións acerca da historia da arte medieval tanto no ámbito galego como no castelán e peninsular e contemporáneo ten participado tamén en varios proxectos de investigación de financiación autonómica e nacional ademais de dictar conferencias e foros nacionais e internacional a Semade realiza labouras de crítica artística para a revista Descubrir el Arte ademais de comisariar e coordinar algunha exposición de cursos de índole científico en David coinciden dos aspectos moi importantes que profundizando na súa especialidade de historia medieval está moi atento en tensión ca contemporaneidade ca creación contemporánea e recentemente foi un dos comisarios que se fixou unha panorámica general da arquitectura galega no centro de arte galega contemporánea de un ciclo máis ou menos desde autonomía máis ou menos por lo tanto esta síntesis de experiencias e de investigación é enormemente interesante para estar ademais de secretario estar aquí de retrucante así que moitas moitas gracias antes de nada quero lleu tamén a súa vez aproveitar este momento para darlle as gracias a llago Seara por a súa confianza primero ao seleccionarme como secretario deste foro o cal pues me enxeu de honra en segundo lugar esa mesma honra viuse acrescentada ao nomearme ou considerarme asitado como a retrucante dunha das ponencias en imais nem menos que é de don Ignacio González Varas un dos grandes especialistas nesta temática e por encima o compartir ese retruque con don Federico Garrido Villa outro dos grandes especialistas da temática ben a miña réplica a don Ignacio González Varas ten que partir dunha premisa inmediata que a miña absoluta conformidade o que tamén señalaba Federico Garrido cos contidos a súa ponencia debida ao fin e o cabo a un dos máximos estudiosos e un dos máximos conhecedores da realidade dos bens culturais nos seus procesos de conservación rehabilitación xestión e interpretación e por ende esta misma afirmación teña de facer extensible a ponencia complementaria o que concerne a bens mobles desenvolvida na tarde de onde por doña María José Martín a Justicia asemismo o procederme outros grandes especialistas na rede patrimonial como é Federico Garrido calquera réplica ao uso se plantexaría repetitiva e redundante por iso decidín tomar como punto de partida pois aqueles contidos da ponencia de don Ignacio González Varas que me permitísen introducir algún pequeno comentario facerme tamén varias ou numerosas preguntas e algún aporte personal quizáis que en todo caso non pretende ser máis que a unha reflexión en voz alta acerca de algúnas das problemáticas acarreadas pola consideración e a precisión dos bens culturais na nosa cotidianidade cando xa os nomes e teorías de Viole Lidí Camilo Boito Gustavo Giovannoni Aleois Rieg e César Ebrandi teñen sido traídos a colación en diversos relatorios ao longo deste foro resulta innecesario calquera comentario historiográfico Precisamente Ignacio González Varas plantexou unha exposición a que toma como punto de partida as consideracións de Rieg en el culto moderno aos monumentos esta hora de 1903 comenzando por lembrar esas tres cuestións primixenias que despois tamén Federico Garrido se fixo eco delas que debe plantexar todo o debate que se ocupe do patrimonio cultural que patrimonio debe ser protegido e tutelado como debe protegerse e para que se custodia Interésame especialmente a primeira destas cuestións Sobre a que xa ten reflexionado González Varas que ademais ten querido clasificar o debir histórico-conceptual que ten determinada a concreción da categoria de monumento de obra de arte ou xa máis recentemente de ben cultural Este último por esa necesidade de abarcar criterios de valoración moito máis amplos e diversos en canto a identificación do patrimonio cultural que debe ser salvagardado por unha comunidade a miudo ese patrimonio como depositario e representante material ou inmaterial da súa identidade da súa idiosincrasia Nos últimos anos decenios mesmo temos asistido a unha identificación e reconhecemento dos bens culturais en tal boraxen e cuantitativa que podríamos casi falar dun exceso de celo positivista a hora de abordar o noso pasado Son plenamente conscientes de que semellante aseveración podría ser de inmediato contestada desde posturas plenamente armadas de razóns e motivos múltiples e ben perseñados para demostrar a tan asumida sobrevaloración do pasado Pero a pregunta que hoxe eu fago desde este foro circunscribíndome únicamente aos bens imobles e uníndome a outras voces que xa antes que a min se plantexeron esta cuestión e merece a pena a conservación rehabilitación posta en valor inda que é un concepto que non me gusta moito de todos e cada un dos bens imobles que o pasado polo simple efeito de teren subsistido o paso do tempo Son plenamente conscientes de que non todo imoble antigo leva implícita por suposto a categoría de ben cultural por simplemente esa condición pero que acontece cando tales imobles se ubican dentro de espacios por exemplo declarados como protegidos ou ven en ámbitos de entorno de protección Nos últimos tempos estamos asistindo a unha politización clara do fenómeno patrimonial a pequena e gran escala que a minuto se presenta sobrada de expectativas económicos sociais pero absolutamente vacía de sentido crítico e sobre todo de sentido común Semellante proceso unido a un temor fundado aos desmans urbanísticos en un mundo urbano senón un paisaje histórico construído en xeral a hora de sustituir antigas edificacións por xenéricos habitualmente horrendos edificios Ten elevado puxa unha paulatina sobrevaloración dos conxuntos históricos como a necesarios dunha preservación radical na súa fisonomía histórica Ante esta realidade vaya por diante a miña clara inclinación hacia tal proceso dada que todavía siguen sin serizarse estas iniciativas de protección pero sin embargo antes en semellantes programas de protección non se está tendo en conta un elemento clave que debe ser aplicado de maneira sistemática e autónoma en cada proceso que se inicie lle o suizo crítico o sentido común que permita individualizar cada exemplo cada caso cada espacio que debe ser mimado polo presente e polo futuro en aras a ese mantemento do seu halo histórico Con iso estou a referir a posibilidade de sustituir aqueles imobles excesivamente deteriorados sin posibilidade de recuperación que moitas veces non guardan tampouco un mínimo interés cultural por outros de nova factura que sin prejuicios poidan convivir aceitadamente co entorno histórico construído desde unha lenguaxe plenamente contemporánea e duns materiais modernos e por eso mismo polas intervencións rehabilitadoras que se poidan incorporar de maneira conveniente aqueles materiais e técnicas actuales que sin agredir sino todo o contrario con capacidade de coexistir armónicamente cos vestixios do pasado reactualice así un oso entorno histórico construído como no caso das limpezas nos vens móbles que señalaba María José Martín e da justicia e que permitían únicamente restituir a un cuadro el estado actual de los materiales originales de igual maneira a intervención rehabilitadora dun immoble histórico non deberá pretender o mantemento dunhas técnicas e materiais en todo idénticas as do pasado posto que no paso do tempo e co avance tecnológico non poden éticamente ser anulados en arasa recuperar un suposto e sempre subjetivo estado primitivo a devolución ese pasado inmortal e ideal que a miudo imposibilita o seu uso e disfruta actual en aras de alcanzar esa meta de instantánea óptica que se desecha para todos os novos parques temáticos que son da historia que se mexan moitos destes conxistos patrimoniais penso que pode ser hasta certo punto unha falacia deno vos un plenamente consciente que ao acabar de plantexar semellante consideración tan así de súpeto coa imposibilidade máis temporal de reforzala conceptualmente mediante as necesarias justificacións pronto haberá de tacharse pouco menos que de herexe e todo isto de máis partindo dun historiador da arte sempre con un sentido tan conservador e a miña reflexión de an atema imperdonable pero acontece que tan pronto se designa a necesaria protección dun ben imoble ou conxunto histórico como ben cultural automáticamente se está aplicando e creo que a maioría das veces de maneira inconscientemente polo menos un principio que poderíamos definir como de instantánea inmortal instantánea ideal que vai fixar o momento histórico exacto que deberá caracterizar a ese conxunto imoble é dicir se ante non se plantean a necesidade de conservar e intervir un edificio pétreo por la parte que nos toca histórico de reconhecido valor nos o proceso de rehabilitación someterase unha depuración sempre subxectiva que implicará casi sempre a eliminación de forxados elementos de ladrillo e cemento realizados no século XX-XXI sobre a pedra mentre que se respetarán por suposto aquelas intervencións e engadidos anteriores realizadas por exemplo empecemos un imoble barroco realizadas no século XIX o incluso a principios do século XX que se xan realizados en pedra pero cabe face a pertinente pregunta por que máis importante unha intervención histórica do século XVIII que non artística por poñer un exemplo que ha cometido por exemplo no século XX ambas intervencións modelatan acaso uns condicionantes históricos económicos sociais culturais vitais que merecen o mesmo respeto pese a súa materialización en épocas distintas en efecto tal exemplificación presentase hasta certo punto demagóxica extremista dado que o proceso previo de documentación testimonial gráfica a vos seguro que é aceptado por todos nós como suficiente ante este tipo de casos pero as xeracións bindeiras perdonarán nos haber eliminado tan alegremente os vestixios do século XX unha punta máis ao respecto por que tanto valoramos o antigo e tan pouco o bello estou me referindo en este caso por derivacións do xa comentado a eses outros referentes inmobles cuya reducida antigüidade caso desconstruídas no século XX por exemplo e a miudo a utilización en eles de materiais industriais está os condenando ao andongo e incluso a piqueta faltos por completo dunha merecida atención crítica por suposto non que a necesidade de salvagar de conservación se refire neste caso concreto as distintas administracións están chamadas a xogar un papel de fundamental por canto deberán asumir o esforzo de conocer catalogar discriminar e seleccionar aqueles conxuntos edilicios máis recentes cuya potencialidade cualitativa os deba situar no punto de miradas políticas de conservación patrimonial e que de novo tendemos a olvidar que moitos destes inmobles forman parte integrante e indisociable dun oso patrimonio cultural posto que son pegadas visibles dun momento histórico que non por mái recente deba ser prescindido ainda cando moitos deles están cargados dun valor histórico e un valor artístico inegables a súa cercanía cronológica condenaos ao máis vilda das desatencións cando non vexacións de novo a realidade da xestión do patrimonio cultural obvia en ocasións e menosprecia con demasiada frecuencia o presente e un oso pasado inmediato con momentos históricos para o futuro prestando excesiva ou únicamente atención ao pasado máis lonxano nesa creencia de que un oso presente é eterno e ademais prescindible para o forxar de semellante futuro entón cando se demostra falace de aplicar unhas medidas de conservación e intervención excesivamente proteccionistas que renegan de toda intervención rehabilitadora ou de nova planta que aporte a necesaria pegada contemporánea ollo sempre por suposto desde criterios arquitectónicos que teñan que ser plenamente respetuosos e de convivencia onde o principio de encuentro acordado ou filosofía del borde que formulou llago Seara se respete escrupulosamente e que isto se poida levar a cabo en edificios e conxuntos históricos que por suposto sempre cando se xa posible deben ter asegurado o mantenimento do que Federico Garrido comentaba a utilidade social e por lo tanto que dese xeito mantenhan esa tradición para que foron concebidos ou ven que cambien ese uso deste xeito que por lo menos se salvagarde así a súa presencia En caso contrario estamos vendo a diario espacios históricos que se musealizan e tematizan de cara ao turismo abandonados pola población en arasa con levar ás súas espaldas o mellor dito nos súas muros alacra de ter que reducirse a servir de terón de fondo o fácil consumo cultural E hai un último apuntamento que tamén me interesa que é a cuestión do non patrimonio É decir aqueles edificios porque estamos falando de mens imobles que van ser construídos ou que as comunidades demandan a súa construcción e que por lo tanto a propia comunidade e os organismos competentes terán xa que antes mesmo da súa concepción poñer os mecanismos de supervisión que permitan que ese edificio se convirta no que a comunidade pretende un novo monumento De inmediato entro que aquí a terceira cuestión suliñado o comenzo da miña intervención amparándome en Ignacio González Varas moito máis complexa na súa definición e de resposta para quen se custodia o patrimonio e sobre todo quen ten dirito e o deber de disfrutar dele tratado xa por González Varas e por outros autores aquí presentes como mercantilización do patrimonio en esta resposta desde logo xa non vai ter cabida Rematar este foro cunha reflexión por parte de especialistas en torno a futura modificación das leis de patrimonio actuais A miñas preguntas ao respecto son poderán ter cabidas na mesma o suicio crítico como criterio de valoración dando o seu carácter subjetivo poderán se abordar os casos específicos desde ópticas individualizadas que eviten as disfuncións provocadas pola normativa xenérica Contará a súa aplicación con verdadeiros especialistas que dispóñan de capacidade decisoria segun dos casos en non se lipiten a necesidade de aplicar asépticamente a lei É dicir evitando deste xeito arbitrariedades e erros comenzaránse a demandar responsabilidades políticas e administrativas ou responsables municipais provinciais e nacionais en canta a identificación e salvagarra dos bens inmobles E retomando tamén o que señalaba xa para rematar o ver de Ventós o principio deste foro con respecto á lei Non corremos o risco de intentar todo metelo absolutamente todo dentro dunha lei Non será mellor quizáis en ocasións unha certa ambigüidade pero, ollo consciente pero orientada hacia unha xeitada aplicación de onde respecto a diversidade por especialistas convencidos da necesidade de ópticas e abordaxes interdisciplinares facemos moitas preguntas e de novo como oficio Federico Garrido pido perdón pola falla de respostas Moitas gracias Por sorte podemos roubar ao café 15 minutos e así podemos que que ser zo dereito ahora Ignacio de retrucar os retrucantes evidentemente e despois o público intervir tamén dois despois moitas Cuando que iras, Ignacio, puedes contestar a David y a Federico, si es que tienes algo que contestar. Bueno, más que nada, pues aunque no haya sido premeditado, yo creo que ha quedado una jornada donde las réplicas que me habéis brindado han podido concretar mucho más unas cuestiones que parecía que yo había intencionalmente dejado en una especie de nebulosa, de un modo deliberado. Y es muy interesante cómo, además, desde el mundo del pensamiento pueden surgir cuestiones, estimaciones respecto al patrimonio y después cómo la Administración, la Asunta, las está retomando y la gran responsabilidad que tiene en tratar de establecer políticas claras en ese proceso tan complejo y tan contradictorio como es la construcción de la memoria. Y, efectivamente, esas responsabilidades que se deben precisamente a las Administraciones creo que son muy interesantes porque tenemos que bregar con dos cuestiones. Ya no podemos hacer una conservación sumamente elitista vinculada, es decir, al mundo de la alta cultura, sino que necesariamente tendremos que confrontarnos con el mundo de la cultura extensiva y difusa en general. De tal manera que parece interesante que no solamente se hagan actuaciones de tipo de conservación de gran calidad, como algunas que hemos mostrado, incluso aquí tenemos algún protagonista, como la de Ferrol, tan magnífica, de alta calidad arquitectónica, sino que es necesario que ese sentido de la memoria permita también en la sociedad, en definitiva, porque es la última responsable de establecer los valores sobre el patrimonio. Y, por eso, como digo, he querido plantear cómo estamos en un terreno intermedio entre lo global, las referencias a mundos exteriores, a mundos unificadores y la tensión con, muchas veces, lo local y hasta qué punto podemos identificarnos, seguir identificándonos con ese patrimonio. Parece muy interesante todo el tema de extender a paisaje, que quizás es el campo que mejor permite integrar a la colectividad un paisaje que está punteado y significado por determinados hitos. Y, desde luego, el ejemplo del Camino Santiago que has planteado parece magnífico, de la necesidad de integrar distintos instrumentos y distintas conciencias, además, ya no solo gallegas, sino internacionales. Por eso, creo que me ha parecido que las ideas que he surgido… Yo agradezco mucho porque detecto la tensión con las que se ha establecido mi temática para después concretarla a temas en los que nos podemos sentir mucho más cercanos. Por eso, bueno, es lo que quería aportar. No sé cómo es la estructura, si se abre un debate o… Sí, si tienes algo que decir de la intervención de David y si no abrimos un debate. Sí, bueno, pues la verdad es que ya les he dicho a los dos. Me gustaría seguir… Sí, yo quiero… Perdonadme, porque voy a tener una intervención que, por lo menos, los de mi generación aquí presentes me vais a entender. Y se me ha sugerido, a partir de la intervención de Federico, y la comprensión como una imagen y un flash de toda una película que ha sido el trabajo de todo un grupo de profesionales, de todos los servicios de todos los servicios de la Consellería de Cultura, muebles y muebles, que en el fondo, el trabajo de Federico que expone, hay algo debajo que está al margen de los planteamientos de los especialistas técnicos y de la restauración, que es, en el planteamiento humano y de grupo de los servicios técnicos, hay un valor ético-estético en sus comportamientos sociales y colectivos de enorme valor, de enorme bien cultural. Que esa responsabilidad, esa seriedad, esos valores éticos de base, si no se tuviesen, por mucha teoría que estuviera, muchos criterios plasmados o ordenados jurídicamente, fallarían. O sea, que la importancia que tiene esto, a mí me parece, por lo menos en esa reflexión crítica que nos vemos obligados, me parece muy importante. Ese contexto de la Administración y, por supuesto, los ciudadanos. Lo que tendría que decir del valor ético-estético de los que al final resuelven los temas de patrimonio, que son los políticos, ni os lo imagináis, evidentemente, pero también sería importante hacer esa llamada de que cambiasen el giro, que se resignificasen, mejor dicho, una palabra también muy de nuestro argot de especialistas, los valores ético-estéticos que dan previo a sus decisiones políticas en eso que tienen que conciliar entre lo público y lo privado. Y me parece eso fundamental. Sin estos dos valores, de los profesionales responsables directamente y de los gestores políticos, podemos estar aquí siglos hablando, que no conseguimos nada. Por lo tanto, esto a mí me surgió ahora y por eso me veo obligado a decirlo, porque, además, para mí me parece una conclusión imprescindible. Y nada, perdonadme este rollo un poco demasiado allá del patrimonio. ¿Alguna pregunta? Sí, gracias. Yo quería preguntarle a Federico Garreo algo que me ha suscitado su intervención, que es que me parece que hay que aclarar. Que es, he hablado, precisamente hablando de las intervenciones, en relación precisamente a las tres grandes cuestiones, qué, cómo, para qué, de dos conceptos que, en el fondo siguen sin aclararse, esencia e imagen. La imagen ligada a la materia. La esencia ligada a la valoración. En el fondo ligada a la reconstrucción de la memoria. No a la construcción, sino a una reconstrucción, porque estamos totalmente en fases de reconstrucción. Reconstrucción de la memoria que nos ha legado la generación anterior, que, a su vez, reconstruyó la memoria de la generación anterior, y así sucesivamente desde el romanticismo. A mí me gustaría que esos conceptos empezáramos a precisarlos, porque me temo que nos estamos perdiendo en un debate que, en el fondo, es una logomaquia. Por muy importantes que sean las aportaciones teóricas, al final, la práctica, que es interesante siempre en este asunto, demuestra la dificultad extremada de llegar a soluciones que no parezcan, al final, arbitrarias. Digo que no parezcan. No son arbitrarias porque pueden estar fundadas en un planteamiento teórico razonado y razonable. Pero no deja de ser, al fin y al cabo, un planteamiento basado en una opinión que está fundada en teorías, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, no está fundada más que en el capricho. Entonces, me gustaría que hiciéramos un poco más de esfuerzo teórico de precisión. Penso que la reflexión sería sobre el proceso final, es decir, esa práctica. Creo que nos lleva a decidir en la práctica cómo conservar o cómo restaurar o patrimonio que tenemos en base as premisas, esencia, esencia, y más, es decir, cosas que son un tanto difusas también, ¿no? Es decir, que también es difícil precisar. Eu pedía imases sobre calcería o apaisase soñado, ¿no? Bueno, es una petición, no es fácil ter esto claro en cuestiones tan difusas, ¿no? Con una cultura actual que también es tan poco dogmática en ese sentido. A práctica, no proceso de restauración o rehabilitación dos nosos inmobles, levanos a un intento, por lo menos, de comprensión da cousa con la que estamos trabajando, ¿no? Es decir, ponenme no caso do arquitecto, en este caso, que ten que dar una solución, y que por forza esa calcés a esa solución va a ser particular y va a estar impregnada por la propia experiencia personal y la propia historia de ese profesional. Es decir, que siempre va a estar aberta a crítica y siempre va a poder ser, pues, de algún seito distinta o invalidada en un sector, validada en otros, pero eso hoy, penso, que apropia a historia da arquitectura, apropia a historia da arte o apropia a historia da sociedad, ¿no? Pero sí que parece muy importante, a lo menos, inda que no lo tengamos muy claro, intentar llegar a saber, bueno, como, cales son algunas características esenciais de este monumento, de este immoble, de esta paisase. Y para eso, pues, imprescindible o traballo multidisciplinar, a reflexión previa, pensar antes de facer, es decir, es decir, ter una democratización también do proceso, escoitando o vecino, escoitando o usuario, escoitando a todo mundo, es decir, o canteiro que está allí después de una obra, pero siempre va a existir una apreciación de calera a imase, o de calera a imase auténtica de ese monumento, que va a estar filtrada polo autor o pola persoa que, o final, decide, en este caso, a mayoría das veces, un arquitecto, e ten que arriscarse a acertar ou a errar, en este sentido, ¿no? No sé si contesté... Ah, Antón. Sí, mira, era simplemente, bueno, comentar que me pareceron interesantísimas todas esas intervencións, ¿no? E tamén a intervención última de Iago con relación a esa reflexión ético-estética alrededor da aplicación de moitas teorías na praxe, mesmo na administración, eu sei do que falaba, Iago, que foi director general do patrimonio aquí en Galicia, ¿no? Entendo tamén esa pegada que quedou aí marcada, ¿no? Pero quería facer como dúas preguntas moi concretas a Federico con relación a como entendo eu o impacto que se está a producir na paisaxe ou no territorio en Galicia, ou xe, ¿no? Eu o vexo como de dúas maneiras, ¿no? Por un lado, o interior, por outra, a línea, digamos, do litoral, da Beira Mar, ¿no? Entón, a meña pregunta sería que como ve ese impacto nesa paisaxe fondamente humanizada da que falaba Otero Pedrallo, si a Galicia, digamos, do interior, de algún xeito, fica nun proceso de anomia, e cada vez os núcleos de población, eses pequenos lugares, eses guardadores da paisaxe que eran os labregos, van desaparecendo dese escenario, de algún xeito, a paisaxe ou territorio vai recobrar un carácter, en certos xeitos, al base, ou xa que os fitos culturais... Entón, quería salientar, digamos, esa contradicción entre o litoral, a costa, sobrecargada pola presión inmobiliaria, pola especulación selvase, e, sobre todo, por unha intervención que a mín pareceme das máis desafortunadas dos últimos anos, alguén o chamou unha especie de tsunami casi semellanto que foi o Prestige, que son as plantas acuícolas, o tema das piscifatorías, eu non sei se ese dobre impacto, por un lado, do abandono da Galicia do interior, e, por outro, esa presión, ou sea, que son dúas cousas como contraditorias, pero que suliñan esa dualidade moi de alto contraste que ten a Galicia deshabitada do interior, e esa cidade difusa, esa gran liña que sobrecarga o litoral, a vira mar, non? Non sei se seré capaz de contestar, pero o que é unha realidade é que a paisaxe e a construcción é o resultado da construcción de, como decía, de moitísimos factores e asentes productivos, sobre todo, inda que eu penso que tradicionalmente os productivos agricultores e grandeiros tamén tiñan esa capacidade de decisión non solamente productiva, senón estética, que eu penso que, inda que non este moi claro, nas súas mentes debía de estar aí, pero que hoxendía, é dicir, temos tamén unha paisaxe no interior que debido ao abandono e debido a falta de explotación agraria e gandeira, se non se toman, ou se non cambia esta realidade socioeconómica, isto vai desaparecer. É a miña impresión é que isto estamos asistindo aos últimos exemplos da Galicia verde no interior, non que os prados complementan o bosque ou os prados complementan os monumentos. É dicir, se a xente que está traballando ese campo ten setenta anos e non hai renovación senacional, é bastante difícil imaginar que non se convirtan en bosque ou en monte vaiso. Entón, por iso eu penso que as preguntas que facía eu é quén está capacitado para proxectar un pouco o que queremos, é dicir, terá que ser alguna política global, inter, administrativa, onde o tema productivo, as infraestructuras que están ferindo a paisaxe se pensen en base a unha visión un pouco dende arriba do país, é dicir, bueno, que queremos que pase coa costa, que queremos que pase coa interior, onde están as capacidades productivas, onde se basa a paisaxe viva, é dicir, non podemos pensar se os monumentos non son, non teñen sentido que, al menos para mí, os inmobles que non teñan vida, se os monumentos son vivos, cando máis a paisaxe, non é que algo. Entón, penso que no interior, esa sería un pouco a pregunta, e na costa sería todo o contrário, é dicir, mecanismos de freo, de como frenar iniciativas sin control, é dicir, que mecanismos podemos ter entre todos para canalizar a tensión ou esa vida que non podemos negar, é dicir, se na costa se produce todo ese tipo de intervencións desafortunadas porque hai moitísima vida, e iso non podemos negarlo. E seguramente podemos manter tamén esa paisaxe se hai vida que cuide esa paisaxe. O que pasa é que na costa a presión e a vida é como un pouco excesiva. Sí, quero facer unha pequena intervención. Aquí se falou de dos conceitos moi importantes, creo, por Xavier Rubén Tos e, sobre todo, sobre Simón Marchand, que hai que aceptar xa que, igual que existen paisaxes postindustriales, xa hai paisaxes postrurales. O importante é saber, con mecanismos, non sei se é de macroeconomía ou de diseño do sistema económico de producción, como se incide novo no territorio, porque o territorio foi un medio de suministrar medios, confort e vida aos cidadáns, e o manipulou e resulta a súa favor, evidentemente, de forma equilibrada, nunha etapa moi longa, e surgiron magníficos elementos incorporados á paisaxe, á paisaxe humanizada. Claro, cando cambios os sistemas de mecanismos de transformación do territorio, máquinas, non sei que, e con agilidade, rapidez, e proxectos económicos con modelos, que é o problema, os modelos, o modelo da costa, eu, personalmente, son partidarios totalmente, que ao lado da costa existan elementos que significan a utilización do me da costa e do mar. Como sempre houve en Galicia, as fábricas de salazón, as conserveiras, etc. Cambio, cambias o modelo de concentración e dispersión, de dispersión a comer, surde isto. Entón, a equivocación desta intervención non é que este na costa, non é que este na red natura, é que o modelo non é, é o modelo e o uso non é, o que sempre temos os de, que temos que dar muchas leccións, ao resto, porque desde o patrimonio venimos trabalhando cosas moi importantes, que o uso sea compatible con o monumento, pois que os usos que se proponhan, e os modelos que se proponhan, sean compatibles con o nosso gran monumento que é a paisaxe humanizada, ou a concentración desta económica, de modelos de norte de Europa, de concentración, pas isto. O modelo está tamén en Corimuteco, en Orense, a esa idea de cooperativa, de que as aldeíñas, as parroquias, teñan a súa pequena granja, e vendan a un elemento central, que é a cooperativa, a manipulación, transformación, e chegar a distribuir esos elementos a toda a OTAN, primeiro con ovo, depois con galinhas, e despois con porcos, etc. Ese é un modelo, aunque se está desvirtuando xa, pois é un modelo que podía servir tamén na costa, pero non se tuvo esa, digamos, ese juicio crítico de valor, de apreciación do territorio como un valor patrimonial e cultural, para poder chegar a dar a solución adecuada. E isto é o que está pasando. Penso que se hai a domingo, creo. Non, pois entón vamos a tomar o café, senón se nos enfría. Moitas gracias. Temos 15 minutos.